Música Un importante convenio de colaboración firmó nuestra Casa de Estudios con la Gobernación Provincial de Antofagasta, el cual viene a potenciar las relaciones de cooperación y vinculación entre ambas instituciones, generando intercambio de profesionales, prácticas y empleos para egresados y titulados de la Universidad de Antofagasta. Este convenio es parte del trabajo que realiza el Centro de Egresados, el cual se encuentra generando una serie de alianzas con empresas privadas y organismos públicos, con el fin de insertar laboralmente a todos los alumnos egresados y titulados de la Universidad de Antofagasta. Música Para vincular a sus estudiantes con las autoridades regionales, la carrera de Administración Pública reunió al senador Alejandro Guillén y a la Coordinadora Territorial del Proceso Constituyente Alejandra Pozo en una jornada que tuvo como principal objetivo acercar a los alumnos con el proceso constituyente que se desarrolla en Chile. Fue así como los asistentes pudieron dar opiniones, compartir ideas y conocer los puntos de vista de la autoridad parlamentaria en un tema contingente como es el análisis de una nueva Carta Magna para el futuro del país. Música Con la charla de la gestación departamental y el impacto de los procesos misionales de la Universidad a cargo de la vicerrectora académica Sara Paredes, el Departamento de Ciencias de la Rehabilitación y del Movimiento Humano inauguró el año académico 2016. Durante su intervención, la vicerrectora expuso el papel que tiene la gestión de los departamentos y de qué manera impacta en docencia, investigación y vinculación, teniendo como base la calidad. Música Una inédita experiencia fue lo que vivieron los estudiantes de kinesiología, quienes participaron de una capacitación realizada por voluntarios del programa Teletón Invita. Los futuros kinesiólogos experimentaron diferentes tipos de discapacidad, viviendo el desafío de andar con muletas y en silla de ruedas, como también vendarse los ojos para ver de otra manera un video, logrando una experiencia sensorial única. Música 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 Música